Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Hola, 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 hola. Ahora sí, en medio de este marco maravilloso quiero darles la cordial bienvenida y buenas tardes a cada uno de ustedes que se han dado cita en este lugar tan especial en la Central Folclor y Capuno. Y siempre agradecerle a nuestro divino, agradecerle aquí a la izquierda a nuestro presidente de la Central Folclor y Capuno porque como dijo Wilber, nos hemos unido en un solo corazón para poder realizar este tipo de certamen tan importante. Un certamen nacional e internacional de caporales, morenadas, incustovas y tuntunas. En realidad es la primera vez y quiero siempre reiterarlo que un programa de alcance nacional realiza este concurso. Por lo tanto, tenemos una enorme responsabilidad. Pero en esto no estamos solos. Además de contar con el valioso respaldo de mis hermanos de la Central Folclor y Capuno, también tengo el apoyo valioso de los grandes maestros ingresados de las escuelas más importantes del folclor de todo el país. Gracias por ver este domingo. Gracias por ver este domingo 25. Los esperamos con los brazos abiertos para que sea un día realmente. Gracias por ver este domingo. Y si nos ya no falta nada, este domingo 25 empieza este gran certamen. Agradecerles a todos por su valiosa presencia, a los diferentes medios de comunicación que hoy están haciendo la cobertura. Ustedes saben, somos Encantos del Perú de Panamericana Televisión, de lunes a domingo todos los días por Canal 5. Quiero ceder la palabra a nuestro querido presidente de la República, aquí en el Ciudad de México. Gracias, Lesslie. Encantado de la Central Folclor y Capuno con Panamericana Televisión y con este maravilloso programa que tenemos en señal abierta a través de Panamericana, el programa de Encantos del Perú de Panamericana y Cabellos. Desde a principios del año, cuando nosotros lanzamos a la Virgen de la Candelaria en la Catedral de Lima con Juan Luis Cipriane por primera vez los residentes cuneños, ahí lo conectamos. Así decimos, creo, una compatibilidad institucional en la cual compartimos nuestros propios anhelos, nuestros propios deseos de difundir nuestra cultura puneña y la cultura de todo el Perú. Y por ende agradecer en estos dos años, Lesslie y el programa de Encantos del Perú que nos ha acompañado en esta gestión que me permitió llevar los destinos a la Central Folclor y Capuno 2017-2018. Yo deseo, evidentemente, que en este 25 estemos todos aquí en la Central Folclor y Capuno para poder dar a conocer a todo el mundo la calidad del folclor puneño que se cultiva acá en la Central Folclor y Capuno. Para ello, creo que contamos con más de 50 agrupaciones que van a participar a diferentes índoles, como los caporales, la tultuna, la morenada y otros danzas más. Y también creo que tenemos también la participación de grupos internacionales como Proyección de Bolivia, Mac Castro y todos los que van a participar en nuestro local internacional de la Central Folclor y Capuno. Una vez más, invitamos a toda la población, a todos los amantes del folclor, a todos los cuneños, a todos los provincianos que llamamos nuestra entidad cultural a estar participando en nuestro local internacional de la Central Folclor y Capuno. Y con Lesslie Cabeza y el programa Encantos del Perú. Muchísimas gracias, bienvenidos a la Central Folclor y Capuno, una vez más. Muy amable. Muchas gracias. Bueno, este evento, por sí, tiene objetivos importantes. Uno de ellos es revalorar las expresiones culturales. Por ello, estamos haciendo todo el esfuerzo posible en esta ocasión. Nos vamos a hermanar con nuestro país vecino de Bolivia. Estamos trayendo al grupo Proyección de Bolivia porque queremos darle el realce que se merece este tipo de ser tanto. Eso es uno de los objetivos, hermanarnos con nuestro país vecino. No estamos para rivalidades, si nos pertenece esta danza o si el origen es de Bolivia o si el origen es Perón o no. Muy por el contrario. Tenemos que unirnos en un solo corazón. Otro de los objetivos es integrar al público juvenil también, para que ellos también disfruten de nuestras expresiones, puedan danzar. Y nos han demostrado, quiero felicitar y agradecer a las diferentes agrupaciones de jóvenes que se han inscrito desde un comienzo. Ha habido gran expectativa, déjenme decirles también, muchas delegaciones que han querido todavía inscribirse hasta el momento. Pero nosotros tenemos que regirnos también a una programación ya establecida y organizada por todo el equipo que conforme este evento. Para cumplir también con los artistas que están viendo, por ejemplo, Proyección de Bolivia, representando al Perú, estará Max Castro, Yaguar, Las Hijas del Sol. Por eso estoy muy agradecida y quiero de verdad felicitar a todos los chicos de diferentes universidades también que están participando. Para nosotros es un honor tremendo contar con ellos. Y, por supuesto, quiero también dar la cordial bienvenida al carismático, a nuestro gringo, que está con nosotros también. Bienvenido, bienvenido. En esta danza de paparales. Un plazo. El nuevo Jale. Bueno, buenas tardes a todos. Para mí también es un gran honor ser parte de este proyecto, a difundir la cultura alrededor, lo hermoso que tiene Perú. Este hay que enseñar a todo el mundo, gente viene de todo el mundo, apreciar lo que tenemos aquí en el Perú. Hay que llevarlo al alto. Hay que demostrar a todo el mundo lo que tenemos. No hay que tener vergüenza de lo hermoso que tenemos nosotros aquí en Perú. Para mí es un gran honor de ser parte de este proyecto. Gracias. Bien. También nosotros, la Central Forró y Capuno, nosotros tenemos una escuela de danza y música. Se llama Teodoro Balcanza el Caballero. Tiene 20 años de fundación. Actualmente tenemos alrededor de 150 alumnos y acabamos de firmar el convenio con la Universidad Nacional del Anticlano del Puno, en el marco general de cooperación institucional. Así que invitamos a todos, pues, los que quieran participar en nuestro local institucional, que queda nuestra escuela superior, los que desean seguir una carrera profesional, en, como les dije, en danza y música. Nosotros damos títulos a nombre de la nación. Ahora que hemos firmado un convenio con la Universidad Nacional del Anticlano del Puno, vamos a hacer lo que es posgrados y bachillerato en todo este tema con la Universidad Nacional del Anticlano. Y también estamos, vamos, estamos a punto de firmar con el Instituto Americano de Arte de Puno, la primera institución que ve todo lo que es la parte de arte desde su fundación de Puno. Así que es una institución de mucha trayectoria y vamos a firmar también con el convenio. Entonces, invitamos a todos los jóvenes, a aquellos profesionales, que ya son profesores, porque quisieran continuar una carrera de danza y música. Acá tienen, en la Central Forró y Capuno, a la escuela Teodoro Balcanza el Caballero. Todos quedan invitados. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Aplausos. Aplausos. Me siento comprometido de aportar en la labor cultural y a la vez hacer el enlace a la nueva juventud que tiene que retomar. Es por el cual el trabajo de producción en Cano de Puno hace el trabajo in situ, viajando y reponiendo diversos departamentos, y producto de que hay la necesidad también que nuestros hermanos migrantes desarrollen el trabajo de sus propios pueblos, que sea acentuado en la capital. y para lo cual es la muestra de danza y la muestra de danza de luz en general. Hemos cumplido todas las etapas que se han formado en las bases de hacer la convocatoria. Enseguida ha sido todo lo que concierne a la reunión que se ha podido plasmar para poder escuchar sus necesidades y a la vez también coordinar con los elencos cómo va a ser la distribución y el orden de participación. Se ha cumplido. También el día de ayer se han hecho las entregas de los tickets a todas las delegaciones que van a participar para que el artista sea de alguna manera cuidado y que ellos no estén haciendo las cosas que el público, normalmente de acuerdo a su orden de llegada va a llegar. Pero la artista tiene una entrada de privilegio y poder alistarse y prepararse para la muestra artística. Los esperamos a todos ustedes en cuanto el desarrollo del programa va a ser cronometrado para tener el show estelar también con los hermanos artistas que vienen de Bolivia y hermanaremos los hermanos que desarrollan este género musical aquí en Perú. Queremos con ustedes compartir la expresión de la cultura aymara, la cultura quechua, el soporte cultural que es el legado que nos permite a través de todas las culturas culturales ordenadas. Está vigente. Nuestra sociedad está en un ámbito de valorar, preservar, por lo cual los programas televisivos y las escuelas de arte les dan espacio para encontrarnos hoy en un concurso internacional de este género de luces. Queremos también compartir con el maestro Darwin que puede hacer llegar todo el esquema de programación, cómo va a estar ya en su calidad de personas que va a compartir con otros hermanos el desarrollo del programa como maestro animador. Maestro, por favor. ¡Gracias!